Tengo que alegarme de ti, de tus caricias, de tus besos venenosos Ya basta de tanto sufrir, esta rutina me tiene tocando fondo Me tienes con el alma en un hilito casi muero Yo no duermo por las noches, en el día mucho menos Vacío entre la nada, hundido en el sufrimiento Con un fuerte dolor que me robaste el pensamiento